Bienvenidos a nuestro canal de noticias. Hoy traemos una noticia de gran importancia en el ámbito político y militar. Estados Unidos acaba de anunciar un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania por un valor de 325 millones de dólares. Este anuncio fue hecho por la administración Biden, que ha acordado proporcionar a Ucrania más municiones para las armas ya suministradas por EE.U., incluyendo rondas de artillería, sistemas anti-armas, armas pequeñas, vehículos de apoyo logístico y soporte de mantenimiento. Este paquete de seguridad llegará a través de la autoridad de retiro presidencial, lo que significa que las armas provendrán de las existencias existentes de EE.U. El secretario de Estado, Anthony Blinken, expresó en un comunicado que seguiremos apoyando a nuestros socios ucranianos en respuesta a la continua guerra de agresión de Rusia. Además, añadió que esta nueva asistencia de seguridad permitirá a Ucrania continuar defendiéndose con valentía frente a la guerra brutal, no provocada e injustificada de Rusia. Cabe destacar que este paquete es similar a otras entregas recientes, aunque no se especificó la cantidad exacta de municiones que serán suministradas. Sin embargo, este es el paquete número 36 proveniente de las existencias del Departamento de Defensa que irá a Ucrania desde que comenzó la guerra en febrero de 2022. Asimismo, esta ayuda eleva la ayuda militar total de EE.U. a casi 36 mil millones de dólares. Este anuncio ha sido recibido con opiniones encontradas en el ámbito internacional, algunos lo ven como un acto de solidaridad y apoyo a Ucrania en su lucha contra Rusia, mientras que otros lo interpretan como un agravante para la tensa situación entre ambos países. Se espera que Ucrania lance su ofensiva en las próximas semanas para recuperar el territorio ocupado, aunque el Pentágono no ha pintado expectativas demasiado optimistas. Algunos documentos clasificados sobre el estado de la guerra se encontraban entre los cientos supuestamente publicados por el miembro de la Guardia Nacional Aérea de Massachusetts, Jack Teixeira. Esperamos que esta noticia haya sido de su interés. No olviden suscribirse a nuestro canal para estar al tanto de todas las noticias de última hora. Hasta la próxima. Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos.